Música Buenas tardes y gracias a Fidelitas y a las personas que lo han hecho posible el estar aquí me siento muy bienvenido siempre que vengo a Costa Rica y he estado dos veces en este año y les voy a hablar de Smart Cities y de China sobre todo de China en general porque me parece que a veces profundizamos mucho en un tema pero todavía desconocemos muchísimo sobre China me han presentado muy bien así que no voy a incidir en eso sí que querría un poquito generar esa curiosidad si aún no la tienen por China si han venido aquí imagino que sí que la tienen si es así pues potenciarla y hacer una labor también de motivación han estado hablando de las oportunidades laborales especialmente para mujeres en este caso para mujeres, para hombres creo que hay una salida laboral enorme por explotar desde Costa Rica en particular pero en general desde todo el mundo occidental tanto a nivel laboral por cuenta ajena como a nivel de emprendeduría que es lo que me dedico yo más a motivar a estudiantes y a futuros emprendedores a eso a emprender y siempre me gusta este vídeo siempre empiezo las presentaciones con este vídeo porque lo empecé a usar hace 5 o 6 años aproximadamente es la construcción de un rascacielos en tiempo real creo que el vídeo es de 2015 yo lo empecé a usar en 2017 y solía decir que en esta parte pueden ver los días que se tarda en fabricar este rascacielos y a medida que avanza el tiempo les voy explicando a los asistentes que lo que están viendo no son días lo que están viendo son horas es la construcción van viendo el día y la noche se construye y se graba en tiempo real y en esta parte van viendo todas las características del edificio y sigo usando este vídeo 5 años después porque me resulta curioso ya digo en 2017, 2018 me parecía muy disruptivo y me sorprende que todavía hoy sea disruptivo porque muchas veces cuando hablo sobre China explico que yo vengo del futuro ahora les diré por qué y me sorprende que antes pensaba que estábamos un año por detrás o dos años por detrás pero como digo este vídeo quizá tiene 7 años yo lo usaba hace más de 5 años y me parece que dentro de 5 años lo seguiré usando porque seguiremos yendo por detrás y seguirá siendo como una tecnología inalcanzable para nosotros 360 horas es el tiempo que tardan en construir este edificio antisísmico con un montón de ventajas como han podido ver aquí les decía que explico que vengo del futuro porque cuando yo llegué a China en el año 2006 yo les decía a los chinos yo vengo del futuro porque yo venía de Europa y de repente me encontraba que estaban utilizando herramientas como el fax o como otro tipo de cosas y yo les decía no puede ser que tenga que degradar mi nivel tecnológico para poder trabajar en este país y ahora me pasa lo contrario ahora cuando llego a Europa tengo que degradar mi nivel tecnológico para poder trabajar en Europa para poder comunicarme con mis amigos en las apps que utilizan ellos y todo tipo de tecnologías muy rápido porque voy a intentar que haya espacio para preguntas que siempre bueno, espero que me ayuden ustedes siempre hay curiosidad este es un mapa de la alta velocidad en China 2008-2020 para que vean el cambio había trenes obviamente en China solo es alta velocidad el cambio brutal la mitad de toda la alta velocidad del mundo está en China y es el país que más construye es decir, lejos de acercarse al resto de países entonces China se aleja todavía más del resto de países del mundo esta foto es muy interesante no sé si llegan a ver aquí a esta persona esta persona en 1995 es la misma que esta en 2021 son 26 años después el cambio de un tren que suelo decir casi medieval a la tecnología que se mueve hoy esto un poco lo que les quiero decir es ningún país está condenado a ser pobre para siempre desde luego China nos muestra que que se puede cambiar vamos a me gusta me gusta rebatir un poco mitos ayudarles a desaprender lo que saben sobre China porque desgraciadamente tenemos una información muy limitada en parte por culpa de China porque son muy herméticos y controlan mucho su información en parte por culpa nuestra porque toda la información que no tenemos esos gaps que hay en el camino los rellenamos con información inventada y muchas veces manipulada o completamente errónea sobre lo que sucede en China entonces hay una serie de mitos que he querido que he querido exponer aquí hay muchísimos más y seguramente ustedes tienen más preguntas que estas pero China como país subdesarrollado bueno pues seguimos teniendo una imagen de hace de hace 20 años 30 años de China que en nuestro país no haya pasado nada en los últimos 30 años no significa que no haya pasado nada en el mundo y China ha evolucionado brutalmente como les enseñaba en la imagen anterior por otro lado una cosa que yo llamo sinofrenia que es que por un lado nos explican que todavía son pobres y por otro que ya son ricos y que ya van de bajada que ya estamos en el punto de subdesarrollo cosas que dices las dos cosas no pueden ser ciertas no puede ser que o son pobres o ya están en decadencia pero no puede ser que nos hayamos saltado el paso intermedio productos de baja calidad esta es la pregunta más típica que me hacen en todas las charlas porque los chinos producen productos tan malos siempre suelo decir que los chinos producen lo que les pedimos que produzcan si les pedimos que produzcan una bicicleta que a los dos días ya está rota pues lo harán y si les pedimos que produzcan un iPhone que es quizá el elemento más distintivo tecnológicamente de nuestra era pues te fabricarán un iPhone es decir el problema lo tenemos nosotros muchas veces con lo que con lo que les pedimos parte de lo que de lo que tiene más relevancia para hoy para las ciudades inteligentes es que no tienen tecnología propia que solo copian esto de nuevo es una imagen que tenemos no voy a decir distorsionada voy a decir obsoleta de China en China más que promovido las copias se ha ignorado el mercado de las copias todo el mundo podía copiar todo el mundo podía hacer lo que quisiera no había protección de la propiedad intelectual no había nada porque no había regulaciones pero esto va cambiando y va cambiando a una velocidad sorprendente pero a nosotros se nos ha quedado todavía que podemos comprar un Rolex o un no sé qué fabricado en China por 30 dólares porque es la fábrica del mundo de las copias suelo decir que no hay ningún país que haya cambiado más y que haya regulado más la propiedad intelectual en los últimos 10 años que China y por desgracia yo soy un fan de las copias por desgracia va a ser el mayor talibán a favor de la propiedad intelectual en los próximos años es como siempre ver en qué momento histórico están no quedarnos con la foto sino ver toda la película y ver que cuando ellos no tenían propiedad intelectual pues les interesaba no regularla y ahora que la tienen les interesa regularla porque ahora sus enemigos no son Estados Unidos sus enemigos son Vietnam, India Bangladesh Pakistán etcétera que son los que les copian a ellos entonces aquí no hay ideología aquí hay momentos históricos lo que pasa es que muchas veces no entendemos el momento histórico que vive cada país China ya genera más patentes que Estados Unidos China tiene un tercio de todos los los papers publicados sobre inteligencia artificial en el mundo entonces van a ser en pocos años los máximos interesados en que se respete la propiedad intelectual como digo no es una cuestión de principio es una cuestión de realidad histórica lo mismo desinterés por el medio ambiente yo les lo solía preguntar a los chinos cuando llegaba por qué no les preocupaba la contaminación por qué no les preocupaba tirar basuras en cualquier lugar y lo que me decían ellos es nuestra preocupación ahora mismo llenarnos el estómago no nos vengas con ideas de primer mundo con ideas que os funcionan a vosotros porque vosotros ya habéis pasado esta fase es básicamente la pirámide de necesidades de Maslow tenemos una serie de necesidades y a medida que las cubrimos pasamos a las siguientes hoy en día China ya se genera más energía solar o sea más campos de placas solares que en ningún otro lugar del mundo ya se generan más programas de energía eólica que en ningún otro lugar del mundo y aún así es un país que contamina muchísimo no per cápita per cápita que a veces mentimos o manipulamos la información per cápita son el país número 40 en contaminación lo que pasa es que son muchos y como son muchos contaminan mucho pero en muchas ocasiones como hacemos con el COVID o con otros temas deberíamos quizá valorar la información per cápita y no en números absolutos yo suelo explicar que Vietnam podría ser perfectamente otra provincia china de hecho sería una provincia pobre en China y por tanto si la agregáramos a China que de hecho parte de Vietnam ha sido parte de China durante diferentes épocas si Vietnam fuera parte de China pues China contaminaría todavía más no China contaminaría lo mismo lo que pasa es que serían un país más grande entonces si agregáramos toda América Latina o Hispanoamérica en un solo país probablemente serían el país más contaminante del mundo y tendríamos que sancionarles y tendríamos que ir contra ustedes pues probablemente no porque cada costarricense estaría contaminando lo mismo es una cuestión de agregación y con esto hacemos muchas trampas ahora después de China el malo de la película va a ser India exactamente por los mismos motivos y aquí lo que quiero que vean en toda esta presentación es un poquito las oportunidades desde Costa Rica no solo hablarles de China sino ver qué podemos hacer con un país que es la fábrica del mundo eso ya lo sabíamos pero que ya es el mayor mercado del mundo es el mayor exportador del mundo es decir le vende a todo el planeta más que nadie y es el segundo mayor importador del mundo es decir ya nos interesa no vivir de espaldas a China y una cosa que he descubierto desde que en estos viajes en Costa Rica ustedes tienen un acuerdo de libre comercio ustedes deberían ser un gran socio comercial de China pero en cambio viven de espaldas a China y cuando he analizado datos sobre Japón sobre Corea lo que me doy cuenta es que no es que viven de espaldas a China es que viven de espaldas al Pacífico entonces no están aprovechando todas las oportunidades que podrían en este sentido y en todo el día de hoy en las diferentes charlas yo he oído hablar de Oracle de Microsoft de Google que son empresas fascinantes pero me recuerda lo dependientes que son ustedes de Estados Unidos en el sentido de yo veía en el mapa de grandes empresas que iban evolucionando veía Alibaba veía otras empresas veía a Tesla y después les hablaré de Tesla y de marcas chinas que seguramente ustedes no conocen marcas chinas de coches eléctricos que venden más que Tesla pero que no conocemos entonces es interesante porque hoy en día que hablamos tanto de inflación que se suele decir que la inflación es un aumento de precios y no la inflación no es un aumento de precios el aumento de precios es la consecuencia de la inflación la inflación es un aumento del dinero que colocamos en el mercado con respecto a la demanda o sea lo que estamos hinchando son papelitos que acaban por no servir para nada pues yo lo que me encuentro a nivel profesional es una inflación de currículums fotocopiados yo cuando voy a contratar en mi empresa lo que me encuentro es que de una universidad como en este caso Fidelitas me salen 200 currículums que son al 99% son idénticos no hay ninguna diferencia todos conocen las mismas cosas aproximadamente y si les pregunto por Estados Unidos todos conocen Oracle todos conocen Microsoft todos conocen Amazon pero no conocen absolutamente nada de China una economía que es el 20% del mundo en población y en PIB entonces es sorprendente que con muy poquito nos podríamos diferenciar y podríamos ser mucho más atractivos para empresas porque Oracle también está en China porque Microsoft también está en China también cuando nos explicaban las habilidades que requieren las personas que quieren entrar en estas empresas también van a requerir habilidades que ustedes ni siquiera están colocando en el puzzle de opciones como por ejemplo trabajar con equipos multietnicos con equipos multidisciplinares haber tenido alguna experiencia en la otra punta del mundo en el Pacífico en China en Corea en Japón lugares que juntos congregan algunos de los mayores mercados del mundo me parece como mínimo interesante que puedan agregar ustedes esa faceta diferenciarse como decía si yo les hablo de California o les hablo de Nueva York saben colocarlo en el mapa saben perfectamente las diferencias saben qué pasa cuando hay una crisis en la costa este americana que los empleados pueden migrar a la costa oeste entienden más o menos Estados Unidos pero si yo les hablo de las diferencias entre Chengdu y Chongqing dos ciudades de 10 millones de habitantes no tienen ni la más remota idea de lo que les hablo cuando hablamos de la segunda economía del mundo y en datos de PIB ajustado por paridad de compra ya hace muchos años que es la primera economía del mundo entonces bueno para que lo consideren quizá es es una opción hay un el lema de la Royal Society de Londres que es Nullius in verba que viene a querer decir no hay palabra final o no hay palabra que deba ser seguida al pie de la letra me gusta mucho porque tendemos a creer cosas que nos dicen que pasan a ser perpetuas no son discutibles y el mundo está en permanente movimiento no les digo solo que sigan a China les recomiendo que sigan a nuevos hegemones después de China vendrá India o vendrá Indonesia diferentes países que van a ser muy relevantes en la economía del mundo y ustedes como país chiquitito que va mirando y va intentando aprovechar las oportunidades que salen alrededor les recomiendo que no solo se fijen en la parte geográfica más cercana sino en todo el planeta les quería hablar del Made in China 2025 es un programa en el que participé yo la idea del Made in China 2025 en 2015 era conseguir que los productos chinos fueran considerados de mejor calidad o como mínimo que alguien se sintiera orgulloso de llevar un producto chino en su bolsillo algo que ha pasado con Japón primero después con Corea después con los dragones asiáticos Corea Singapur Hong Kong Taiwán es que al principio eran productos de mala calidad poco a poco fueron siendo productos de mediana calidad y hoy en día estamos súper orgullosos de conducir un coche japonés un coche coreano etcétera eso sabemos que va a pasar en China y el Made in China 2025 lo que intentaba era acelerarlo es decir que no pase en el año 2050 o en el año 2100 que pase ya entonces yo estuve participando en la atracción de talento para llevar ingenieros para llevar técnicos a China para llevar empresas a China también que ayudaran a las fábricas a tener un departamento de investigación y desarrollo las fábricas chinas como decía antes solo copiaban entonces o bien copiaban lo que había en el mercado lo que funcionaba o bien trabajaban OIM es decir llega Apple y les dice quiero que fabriquéis este iPhone y ellos lo fabrican pero no tenían un departamento propio de desarrollo entonces es lo que hemos estado creando en el Made in China 2025 y es interesante porque pasamos del hecho en China al diseñado y producido en China del hecho desde China para el mundo al fabricado para China y aquí vamos a linkarlo con las ciudades inteligentes que es el tema de hoy como les decía yo me dedicaba a la atracción de talento en China y esto lo que ha supuesto antes mencionaba la cantidad de patentes la cantidad de artículos de inteligencia artificial la cantidad de de diplomados licenciados que surgen ya de las universidades chinas que de ser completamente irrelevantes hoy en día son de las más potentes del mundo obviamente todavía no pueden competir con Estados Unidos pero si vemos la evolución de las universidades chinas es sensacional y si vemos la migración de estudiantes chinos hacia las mejores universidades del mundo también podemos hacernos una idea vale ¿por qué por qué China está liderando esta esta revolución? primero porque China hace 30 años era un país completamente rural entonces ha habido una gran migración a las ciudades una gran migración de un país de 1400 millones de personas como ven aquí hoy en día ya es el país más urbano del planeta también como siempre China nos engaña muchos números absolutos versus números porcentuales hay que coger todos los datos con pinzas pero hoy en día son 900 millones de personas los que viven en las ciudades chinas seguida de India como veis muy lejos y de Estados Unidos obviamente lejísimos por una cuestión puramente poblacionan de los 1400 millones todavía nos quedarían 500 millones de personas que viven en el campo es decir todavía hay trabajo por hacer suponiendo que vivir en las ciudades sea lo correcto o lo mejor para la vida humana que sería otra discusión pero parece que es la evolución por el momento no solo China lidera la mayor cantidad de personas urbanas sino que lidera esa evolución es decir todos los días más chinos van hacia las ciudades y eso supone un reto para las ciudades chinas y por último China como uniéndolo con lo anterior con todo el desarrollo con toda la investigación que se hace lidera todo lo que es la investigación para poder asistir a esas personas y poder integrarlas en las ciudades más que en ningún otro lugar porque tienen ese problema más que en ningún otro lugar esto es los países según su urbanización en 2021 como veis China no estaría entre los primeros todavía a pesar de que en números absolutos sean el primer el país más urbanizado ustedes están aquí en verde se supone que están bastante urbanizados y esta es la evolución de la urbanización en China hoy en día el objetivo es llegar al 65% pero lo que ven aquí en 2013 el gobierno chino pues una de sus estrategias fue mover a 250 millones de personas del campo a las ciudades 2013 para los siguientes cinco años como veis cualquier dato de China es loco nos rompe la cabeza porque es imposible entenderlo bajo nuestros números bajo los números de nuestro país esto que ven aquí es la mayor migración del ser humano de todos los tiempos y para los chinos es un momento un segundo más en la historia de su país y un segundo que ni siquiera los chinos entienden ni se han puesto a analizar porque para ellos ha sido lo más normal no éramos pobres íbamos a buscar trabajo nos íbamos a las ciudades lo que pasara en esas ciudades con respecto a la gestión de residuos o a la movilidad etcétera bueno pues ya se iría solucionando pero como os decía antes con la pirámide de necesidades de Maslow mi primera necesidad es alimentarme entonces todo lo que venga después se atenderá como se pueda aquí vemos un poquito los retos que tenemos que podríamos poner hashtags hasta perdernos de gestión de residuos energía integración convivencia trabajo educación sanidad tráfico delincuencia que se genera por ejemplo todo el tema del delivery en China todo el mundo compra su comida por delivery incluso los trabajadores de las obras utilizan estas apps todo el mundo paga de manera electrónica no se utiliza apenas el cash desde hace más de 10 años es decir todo esto nos lo hemos encontrado durante esta gráfica durante esta evolución brutal del campo a las ciudades un tema además dentro de los retos que se encuentra China al contrario de lo que nos dicen tanto desde dentro de China como desde fuera de China que ahí nos engañan por ambos lados los ciudadanos chinos son los seres más individualistas que me he encontrado en mi vida entonces eso provoca que en estos retos tengamos una doble presión porque no hay una comunidad como se nos suele vender que van todos a una nada de eso con lo que lo que es gestión de residuos o lo que es la integración de las personas en las ciudades es doblemente difícil cosas que podemos ver que a veces nos chocan con la información que nos dan que están subdesarrollados y todo lo demás pues que han sido los grandes impulsores del 5G empezaron por detrás de Estados Unidos Corea del Sur y Suiza y en pocos meses ya lideraban completamente toda la tecnología no solo a través de la velocidad de crecimiento sino de nuevo la economía de escala que te permite China donde haces pruebas en el mayor campo en el mayor terreno de cultivo vamos a decir que uno se podría encontrar en el planeta y mientras nosotros todavía estamos implantando el 5G ellos ya están en otra cosa ya están en el 6G ya están completamente a otra velocidad de hecho tienen 1,5 millones de bases de 5G instaladas el 80% del mundo y están sancionando a sus burócratas porque no están cumpliendo con los objetivos que eran tener 2 millones en un tiempo concreto entonces para ello se están yendo extremadamente lentos en función de su criterio y de sus objetivos os voy a poner un vídeo de lo que es la utilización de drones en China se ha quitado el sonido porque los chinos eso sí le ponen una música a los vídeos que uno se vuelve loco pero la verdad es que la combinación que hay de bueno de todas las aplicaciones que le dan a los drones unido a la iluminación de los edificios como podéis ver por detrás es sencillamente alucinante cuando hay en China antes el elemento de festivo eran los fuegos artificiales se han limitado por cuestiones de contaminación y a pesar del descontento popular y se han sustituido por espectáculos de drones que son alucinantes y que podéis ver aquí como digo muy unidos a todo lo que es la iluminación de edificios te puedes encontrar 50 rascacielos de una ciudad en línea que va pasando una película entre ellos y vas viendo imágenes todos perfectamente conjuntados no sé cómo vamos de tiempo si no paso vamos bien estamos estresados el fenómeno de la prisa es un fenómeno occidental que hemos exportado nosotros a Asia los chinos sabían esperar como sabéis todas las estrategias chinas ellos pueden tener una estrategia de conquista del mundo a 50 años vista nosotros necesitamos hacerlo en 4 porque entonces acaba nuestro mandato y ya el siguiente presidente se beneficiará de lo que he hecho yo y todo esto entonces siempre vamos con prisa y como veis hoy también siempre con prisa pero ellos tienen tiempo ellos se lo toman todo aceleran porque es su velocidad no porque haya que hacer las cosas con este fenómeno de la prisa esto es lo habréis visto en TikTok y en estos lugares donde os informáis vosotros TikTok es la versión de Douyin China también son espectáculos que hacen en pantallas 3D que la verdad es que bueno vas por la calle y te paras de golpe porque no sabes qué está pasando como decía antes en la evolución de las smart cities y de las ciudades una parte muy importante es el ocio una parte muy importante es el sentimiento de pertenencia que esas personas no solo lleguen ahí a hacer dinero o a educar a sus hijos sino que al final acaben disfrutando de la ciudad se acaben quedando se acaben integrando muchas veces vemos China como un todo pero son 1.400 millones de nuevo son 56 razas hay muchísimas diferencias entre el interior y la costa entre el norte que es mucho más tradicional y el sur que es mucho más moderno entonces es como si a un coreano le explicáramos que América solo hay una y de hecho China sería como tres Américas entonces le explicáramos que los portugueses son igual que los canadienses que no sé que en Chicago son idénticos a San José y hay que gestionarlos como uno porque son todos occidentales bueno son todos occidentales pero cada uno tiene unas inquietudes diferentes una situación económica diferente etcétera pues esto mismo nos pasa con China muchas veces tendemos a generalizar como es lógico porque tenemos una aproximación valga la redundancia demasiado lejana esto es una parte que a veces genera inquietud y lo entiendo se habla de distopías cuando se habla de China porque ya tenemos a mí me llevaron invitado aún en China las ciudades son tan grandes que realmente la gestión más cercana se hace por distritos entonces lo que sería el distrito de una ciudad es lo equivalente casi aquí a un no sé si le llaman ayuntamiento en Costa Rica en España le decimos ayuntamiento sería el gobierno ciudadano se hace por distritos entonces ahí me llevaron al distrito más tecnológicamente avanzado esto es de hace no sé o sea esta foto no pero cuando me llevaron a mí era de hace siete o ocho años y ya cuando pasaba una persona por la calle siempre iba con esta ventanita encima entonces clicabas en la ventanita te salía un desplegable de la persona su familia su coche su trabajo esto podías clicar en su trabajo y salía que era un empresario que tenía una empresa clicabas en la empresa y te salían las ventas de la empresa clicabas y te salían las deudas de la empresa se había pagado sus impuestos ibas desplegando con gente que veías en un semáforo entonces esto obviamente se explica como qué locura y es una locura para nosotros pero siempre digo que China no es una distopía orwelliana que en paralelo a nuestra línea temporal por suerte o por desgracia China es el futuro es hacia donde vamos entonces hay cosas que yo he visto en China que eran inaceptables en Occidente y al cabo de tres cuatro años las he visto perfectamente aceptadas en Occidente entonces nos sirve de banco de pruebas para ver lo que nos espera en el futuro cosas como los confinamientos siempre digo si China no hubiera confinado a sus ciudadanos antes que nadie ningún gobierno democrático del mundo se hubiera atrevido a vulnerar la libertad básica de los ciudadanos que es la libertad ambulatoria después del derecho a la vida prácticamente la siguiente libertad es a movernos creo que hubiera sido imposible y no digo que no esté bien hecho no digo que no hubiera sido necesario digo que no se hubieran atrevido entonces China nos sirve de banco de pruebas para criticar primero lo que hacen ellos y después irlo aplicando siempre digo que lo que hace China no es ni más ni menos que lo que a tu político de turno le encantaría hacer y eventualmente hará y los vamos utilizando los vamos criticando decía John Stuart Mill que todas las ideas nuevas pasan por tres fases ridiculización discusión y adopción entonces solemos ridiculizar todo lo que hacen los chinos después pasan a ser buenos pero nosotros lo haremos de otra manera primero ridiculizamos todas las cámaras que había en China después ciudades como Londres están infinitamente más llenas de cámaras que cualquier ciudad china y eso ha pasado por debajo de nuestro radar porque nos vamos acostumbrando a este tipo de cosas entonces los chinos teóricamente lo hacen para controlar la delincuencia en China hay muy poca delincuencia es un país súper seguro pero obviamente tiene su parte negativa que es quien está teniendo todo ese control de nuestros datos bueno ahí lo dejo a su criterio si quieren verlo en positivo o en negativo esto es parte de las smart cities de lo que nos espera en el futuro para gestión como decía de la delincuencia de la movilidad del transporte público de una gestión de un concierto o de un partido de fútbol para poder movilizar a las personas de manera eficiente y tiene obviamente una cara negativa que no pasa desapercibida con respecto a al coche autoconducido China está liderando completamente este sector les decía antes siempre pensamos en Tesla porque solo conocemos Tesla BYD ya ha superado en ventas a Tesla de hecho va a servirle las baterías a Tesla es decir tu mayor competidor va a ser de quien dependas para colocar las baterías en tu vehículo el otro gran productor de baterías es Kattel que es otra empresa china que es el número uno del mundo que de hecho va a instalar ahora unas fábricas en México es imposible entender lo que es la movilidad eléctrica autoconducida etcétera sin entender China y como les decía antes me da la sensación de que vivimos de espaldas a China en todo lo que es el conocimiento seguimos pensando que es Estados Unidos que marca la pauta en muchísimas tecnologías donde hoy en día Estados Unidos y Europa van extraordinariamente por detrás de China a nivel de energía como imaginamos las ciudades del futuro en China ya se están haciendo experimentos de ciudades completamente verdes con 100% de energía verde aquí en Costa Rica ustedes no se sorprenden porque están a ese nivel en la mayor parte de países del mundo donde hago mis conferencias es una auténtica locura porque lo de Costa Rica tampoco es normal en eso ustedes van en cabeza en el mundo pero piensen de nuevo que estamos hablando de un país de 1400 millones cómo conseguir eso en unos tamaños que escapan a nuestro cerebro también les quería advertir de cosas que se ven por la tele que se ven en TikTok o que se ven en Youtube que muchas veces no están siendo masivamente aplicadas en China es decir como tenemos tanta desinformación muchas veces vemos un experimento vemos un robot o vemos algo y decimos ah en China ya todo se hace así bueno cuidado porque muchas veces es un experimento por ejemplo universitario como hacen ustedes que quizás sus estudiantes hacen algún automatismo lo están probando en la zona común se graba un vídeo se coloca en internet y ya gente desinformada dice en Costa Rica ya todo el mundo utiliza esta tecnología bueno quizás no quizás solo un experimento quizás no se está aplicando entonces con esa a veces barrera informativa que tenemos muchas veces también nos confunden estos avances tecnológicos el tema de la robotización que es muy importante y con esto ya casi acabo muchas veces lo voy a coger por otro lado la robotización va a acabar con una infinidad de puestos de trabajo es una gran amenaza a los puestos de trabajo del mundo el país que más va a sufrir la robotización es China que obviamente tiene más empleados en fábricas por ejemplo que van a ser sustituidos por máquinas y aún así es el país que más está apostando por la robotización nos debería hacer pensar porque en otros países nos estamos planteando que si le ponemos impuestos a los robots porque nos los imaginamos siempre humanoides y entonces por cada robot haré que pague el seguro social del trabajador que deja sin empleo pero no nos damos cuenta que estos robots que fabrican robots no son humanoides que Google es un robot que probablemente haya acabado con millones de puestos de trabajo alrededor del mundo pero ¿cómo le cobramos impuestos desde seguros sociales a Google? no sabemos nos imaginamos que le vamos a cobrar a tipos casi cyborgs que van a estar ahí sustituyendo a una persona en China cero como decía antes con lo de los mitos de país socialista cero piedad con los puestos de trabajo van a ser el país que más apueste de hecho lo están siendo que más apuesta por la robotización porque quieren liderar también en este campo y voy a pasar muy por encima por si hay preguntas ¿estamos ya fuera de tiempo? ¿sí? bueno pues ¿qué retos tenemos desde Costa Rica en este caso? tenemos una barrera cultural enorme siempre digo que la barrera idiomática es la que vemos es la que es fácilmente entendible pero para mí yo hablo chino más o menos a nivel coloquial yo podía hacer negocios en China sin hablar ni una palabra de chino mi problema no era hablar chino mi problema era entender a los chinos y no entenderles cuando hablan sino cuando piensan tenemos una barrera cultural enorme enorme con ellos entonces eso es lo que hay que intentar superar y eso se supera pues haciendo pasantías en China trabajando con estudiantes chinos trayendo estudiantes chinos aquí a sus universidades mezclándose al máximo porque va a ser lo que necesitemos en el futuro nuestro competidor para entrar en Oracle o en Google o en Facebook si quieren seguir pensando en Estados Unidos no va a ser otro costarricense va a ser un coreano un indio o un chino entonces tenemos que aprender a superarles a ellos no a nuestro vecino esto ya es una competición mundial y aquí tenemos oportunidades de un aprendizaje mutuo como les decía China no es un país que esté copiando tecnología de Estados Unidos también lo hacen obviamente también Estados Unidos copia tecnología china pero sobre todo tenemos muchas tecnologías de las que aprender en China muchos avances que se están produciendo ahí abramos un poquito la mente porque hay mucho espacio para ello tenemos un TLC increíble ustedes son un país extraordinariamente afortunado con el tratado que han firmado pero no lo están utilizando se están viendo perjudicados por ese tratado es por una falta de interés porque hay muchos otros países como por ejemplo Chile que con un tratado peor que el suyo le están vendiendo más a China de lo que China vende a Chile es decir, tienen una balanza comercial positiva es decir, algo están haciendo mal ustedes y es en parte yo lo achaco y perdóname si suena brusco pero al desinterés que no lo necesitan o que piensan que no lo necesitan y después más allá de China China está desarrollando todo el sureste asiático China es el principal inversor de todo el sureste asiático entonces incluso de enemigos históricos como Vietnam como Indonesia que tiene muchísimos problemas para que se hagan una idea en Indonesia hay un 1% de chinos y ese 1% controla el 75% del PIB de todo el país en un país de 270 millones de habitantes que pronto será la tercera o la cuarta economía del mundo es un país no solo con ese nivel de habitantes es el cuarto país en habitantes del mundo creo cuarto o quinto diría el cuarto pero es la población más joven del planeta es decir, es un país con unas posibilidades de crecimiento brutales y quien está desarrollando ese país es China quien está desarrollando Vietnam como decía a pesar de ser enemigos históricos es China quien está desarrollando Singapur, Malasia Camboya por supuesto que es prácticamente un protectorado chino es China entonces todo lo que aprendamos sobre China nos va a servir porque son esas fábricas de cattle de BYD de Alibaba las que están desarrollando Alibaba tiene un equivalente en Indonesia que pertenece a Alibaba y que está controlando todo lo que son las ventas online y son empresas chinas lo que lo están haciendo y bueno dentro del punto de vista de las smart cities mirando hacia adentro podemos podríamos profundizar en empresas chinas especializadas en todo lo que es domótica smart homes y hacia afuera lo que es smart countries si lo quisiéramos ver así que es todo lo que es la gestión de la energía que como sabéis China se está posicionando para controlar recursos a nivel mundial y bueno todo otro tipo de retos que tenemos y os dejo mis datos aquí y pasamos si queda tiempo a ronda de preguntas que me encantaría recibir información y dudas de ustedes Muchísimas gracias don Adrián por esa excelente presentación muy muy interesante más bien pasamos por favor a las preguntas ¿se escucha? ¿se escucha? ok perfecto bueno me genera un poco de curiosidad con respecto a las smart cities y todo este asunto este bueno con respecto más que todo a las ciudades a las famosas ciudades fantasmas chinas digamos como ellos esperan este recuperar esa inversión o por qué es que la hacen o sea realmente bueno no sé cuántas serán ni exactamente dónde estarán ubicadas pero sí sé que están en lugares bastante remotos cuesta un poco llegar incluso hoy es con un aeropuerto y todo entonces ¿cómo esperan ellos realmente hacer esas inversiones tan gigantes y cómo esperan también este recuperarlas ¿qué tanto esperan este o esa misma población digamos bueno al inicio decía que eran 900 millones este de personas que ya estaban en las ciudades bueno el resto son ponle 500 millones ¿cómo esperan mover todas esas personas en cuánto tiempo y todo ese aspecto? Sí es muy interesante la pregunta y es muy común el problema de movilizar a todas esas personas es que hace falta una gran planificación y los chinos a pesar de que son un país extraordinariamente capitalista al contrario de lo que nos dicen sí que hay una planificación estatal en algunos sectores y en parte se ha hecho y se han cometido errores gravísimos en esas ciudades planificando que allí se iba a llenar de personas y no ha sucedido y es lo que pasa obviamente cuando realizamos proyectos con criterios políticos y no con criterios de mercado pero también deciros que a pesar de que esto suena y resuena mucho en Occidente y en Youtube por parte de personas que intentan criticar a China son irrelevantes con respecto al total de la población de hecho yo hice una comparativa con respecto a España obviamente ajustando por per cápita y ajustando las poblaciones per cápita había muchísimas menos viviendas vacías creo que era del orden de 40 a 1 la comparativa de viviendas vacías en España y en China en contra de España entonces es cierto que se han hecho esos proyectos son muy golosos para la prensa porque ver una ciudad fantasma da mucho de sí pero hay unas cuantas en un país de 1.400 millones es completamente irrelevante Buenas tardes un asunto que siempre me ha resultado difícil es cómo presentarle la información a un chino es sabido que para hacerle una pregunta no le tengo que preguntar si se parece porque no me va a faltar el respeto y me va a decir que sí entonces le pregunto que cómo lo haría pero aparte de eso qué consejo tendrías de cómo presentarle la información porque es muy difícil saber cómo cómo piensan son muy distintos a nosotros perdón lo último no lo he entendido son muy distintos a nosotros entonces qué consejo darías para presentarle una información si vas a hacer un negocio con un chino podríamos agregar una hora ustedes tienen que irse porque no es complicado o sea les empezar le empezaré a hablar de mil cosas no de tradición le voy a decir una cosa muy simple una anécdota que tengo para los chinos cuatro significa o suena igual que morir entonces el número 14 es el peor número del mundo porque el uno significa quiero entonces quitan los 14 de los edificios nadie quiere volar en el de estos 14 entonces yo llegué a China y la primera tarjeta de teléfono que tenía acababa en 1,4 porque esas se las reservan a los extranjeros que como no entienden nada pues se las damos a ellos porque en China eliges tu número pero nadie elige los números acabados en 4 entonces yo tenía una tarjeta 1,4 yo llegué a mi presentación hice la presentación iba todo muy bien le di la tarjeta al chino y es curioso porque yo les digo yo soy el hombre más pragmático del mundo no creo en nada que no sea ciencia y yo les digo a mis amigos en España yo creo en las supersticiones y me dicen Adrián pero en qué te has convertido ¿cómo puedes creer en las supersticiones? y les digo es que funciona es que realmente es así es que si tienes un teléfono que acaba en 1,4 te va a ir mal en la vida porque todos van a hacer todo lo posible para que te vaya mal en la vida entonces claro que funcionan las supersticiones entonces es la profecía autocumplida entonces es una anécdota obviamente es real pero es una anécdota pero le podría decir mil cosas tengo de hecho otra presentación donde explico consejos microeconómicos básicos para empresarios como por ejemplo tener una cuenta de WeChat ponerse su nombre en chino yo me llamo Lian porque Adrián es completamente impronunciable para los chinos las empresas tengo gráficas de los buscadores chinos de los nombres de las marcas que conocemos tipo Cartier etcétera buscadas en chino y buscadas en inglés prácticamente no hay búsquedas en inglés tú le hablas a un chino de Cartier y no sabe de qué marca le estás hablando pero cuando le hablas del nombre chino ¡ah! claro hombre es súper famoso en China entonces eso mismo pasa yo puedo estar hablando de una película con un chino y yo no me sé los nombres de los actores en chino y es horrible porque podemos estar hablando de la misma película y no saberlo porque el nombre de la película o el nombre de los actores está traducido para que os hagáis una idea siempre pongo el ejemplo de Schwarzenegger en chino es Xi Washinger entonces para ellos suena igual pero para mí es completamente diferente ese sería consejos básicos tener un catálogo en chino si lo que usted quiere es vender si lo que usted quiere es comprar pues serían otro tipo de consejos ¿no? hay diferentes estrategias ¿tenemos eso? bueno como eso y de origen chino así que me voy a permitir hacer un par de comentarios nada más ¿cómo? voy a hacer un par de comentarios para el compañero que preguntó por acá de las ciudades fantasmas efectivamente China tiene un problema porque creyó que toda la gente que estaba en el campo que llegó a construir los edificios de Shanghái se iban a quedar pero y que iban a seguir iban a tener ese modelo de consumo que estaban ellos propiciando sin embargo la gente se devolvió otra vez a sus casas a sus pueblos pero dentro de la dentro de la dentro de la de la planificación que tienen los chinos como es a 15 años 20 años entonces ellos consideran que eso no es relevante ¿verdad? porque vendrán sus hijos vendrán sus generaciones futuras y esas son muy probable que vengan con una mentalidad diferente los que vinieron a trabajar eran personas que venían de un régimen comunista o socialista donde gastar no era su principio ¿verdad? que esa es una de las cosas y la la otra es que por eso ellos han pasado lo que son trenes en pala por ciudades que están desiertas y asumiendo el costo porque ellos están pensando en 25 años ¿verdad? no están pensando en el tren que les sea rentable el próximo día ni dentro de un año y para para el compañero ya te voy a hacer una pregunta perdón y para el compañero tienen que tener en cuenta mucho que los negocios en China no se hacen en la primera reunión los negocios en China se hacen como en la tercera o cuarta la primera reunión te van a invitar a cenar o a comer y la comida como tal ese evento es muy importante la primera reunión no se habla de negocios porque ellos quieren conocer con quien van a tratar antes si no tienen confianza no lo van a hacer no van a hacer negocios y parte digamos por eso es que se tiene que sacar su ratito para poder hacer negocios en China ¿verdad? y bueno y la pregunta es no hablaste nada del camino de la seda ¿verdad? que China en ese momento contó y el problema que está teniendo con Taiwán entre comillas ¿verdad? y todos los problemas que hay en Rusia y todo pero él está trabajando su camino de la seda fuertemente quisiera ver tu opinión de cómo ves ese desarrollo pues como se suele decir me encanta que me hagas la pregunta porque yo he sido el único extranjero que trabajó para el gobierno chino en la parte occidental de China el Xinjiang que hoy en día es famoso por el tema de los uigures y el trabajo esclavo y todo lo demás yo era el único rostro pálido que estaba por allí perdido y de hecho bueno estaba por aquí mi contacto si tienen hago promoción del canal de YouTube mañana o pasado sale un vídeo que estoy editando ahora sobre mis experiencias en ese momento en ese momento de la construcción de la nueva ruta de la seda y efectivamente no lo he incluido porque estaba más orientado esto a Smart Cities entonces quería ir de mayor ángulo a algo más concreto sobre las ciudades pero obviamente hay un nuevo hegemón en el mundo que está intentando garantizar sus líneas de comercio como decía es ya el mayor socio comercial del mundo el mayor exportador y el segundo mayor importador y necesita mantener esas líneas de comercio tanto para lo que sale como para lo que entra que son básicamente materias primas y la nueva ruta de la seda el OVOR que es la continuación de la nueva ruta de la seda que ya incluye países latinoamericanos es fundamental para poder obtener todos esos recursos y para poder posicionarse a ese nivel y mantener estas rutas de comercio que necesita para como suelo decir para mantener la maquinaria en marcha y la verdad que esto empezó en 2013 en 2013 es cuando se anunció yo estaba allí construyendo antes de 2013 pero en 2013 es cuando lo anuncia Xi Jinping que de hecho es un proyecto anterior a él y desde entonces lo que hemos visto es una revolución a nivel mundial también con problemáticas que podríamos analizar que es que de repente ahora los países cuando tienen una crisis como por ejemplo Sri Lanka se giran hacia China a pedir porque ahora China es el líder de ese sector de países que se han unido a la nueva ruta de la seda o países como Argentina que están pasándolo mal y se giran hacia China a intentar pedir ayuda es la nueva posición que está ocupando China en el mundo a nivel geopolítico por ahí atrás y por aquí adelante ok bueno efectivamente nosotros en la formación que tenemos realmente no conocemos mucho de China se sabe más de Europa se sabe más de América de los Estados Unidos en tal caso y tengo una consulta el inglés como idioma en China es algo que aplica no aplica nada y el idioma como tal chino a qué se refiere a qué se refiere mandarín cuál es el idioma que uno debería como interesarse para poder tener como un estándar o hay muchos idiomas variados eso es una consulta y después lo otro es si uno tiene interés en conocer un poco más sobre posibilidad de trabajo posibilidad de conocer cómo es un ambiente de China dónde debería empezar en qué redes en qué páginas o para conocer realmente un poquito y ver la posibilidad si con respecto al idioma pues todos llegamos a China con nuestro inglés sea mejor o peor intentamos sobrevivir con él en muchos lugares hace 15 años nadie ningún taxista era imposible yo cogía como 4 o 5 taxis al día y era literalmente imposible que ningún taxista no que hablara inglés que entendiera un hello o sea eso era imposible entonces uno le cuesta tiene que llevar las direcciones apuntadas porque uno no sabe leer y todo este tipo de cosas pero bueno al final sobrevives cuando vas a un restaurante dos días seguidos y no comes al tercero te aseguro que comes hablando en urdu si hace falta entonces todos aprendemos así cuando hablo de chino obviamente hablo de mandarín porque a partir de yo diría de menos de 40 años todo el mundo habla bien mandarín por encima de 40 años depende de la región yo suelo explicar siempre porque esto me contradicen otros extranjeros que viven en China pero es mi experiencia personal yo he hecho puestas en marcha de fábricas y yo no me entendía con mis trabajadores por culpa de su chino y no del mío porque no hablaban un buen mandarín suponiendo que el mandarín es la lengua franca yo no me entiendo yo estoy casado con una mujer china y yo no me entiendo con mis suegros por culpa de su chino no por culpa del mío como veis no todo iban a ser malas noticias hay ventajas importantes nunca he tenido una discusión con mis suegros en 15 años entonces bueno cada uno intenta siempre arrimarse a las ventajas y utilizarlas a su favor hacerse que no entiendo cuando yo he conducido siempre a mí nunca yo me he saltado todas las normas posibles de circulación en China porque antes aquello era una selva y a mí nunca me han multado un policía porque yo llegaba y le decía no entiendo y te dejaban pasar al final todas las multas que te ponen te las ponen las cámaras que esas no tienen compasión pero sí sobrevives tranquilamente con respecto a cómo encontrar empleos a cómo informarse yo te diría es complejo hay algunas universidades que tienen convenios y entonces por ahí si están trabajando en ello tu universidad te podrá te podrá ayudar y si no es por ese camino que yo diría que es el mejor tengo muchos amigos que han ido a China a través de convenios entre universidades y lo han conseguido a través de su universidad o a través de la embajada china Instituto Confucio que tenéis en Costa Rica te diría que empieces a buscar en redes sociales por ejemplo gente como yo extranjeros que viven en China hay muchos y cuando yo llegué a China éramos cuatro y éramos los cuatro empresarios pero a medida que China fue creciendo fue contratando profesores de español por ejemplo y hoy en día los empresarios son el 1% de los extranjeros que hay en China es decir el 99% son trabajadores de empresas y de esos la mitad son trabajadores en universidades entonces por ahí puedes encontrar a profesores universitarios seguramente hasta encontrarás algún costarricense que haya ido antes que tú que te pueda que te pueda guiar de cómo lo ha hecho de cómo encontró de si hay alguna vacante en su universidad porque siguen buscando talento sí que es cierto que ahora el tema de los fichas está complicado también con el COVID no sabemos cómo volveremos a la normalidad pero por ahí te diría buenas tardes mi nombre es Luis Carlos Fernández soy profesor de la escuela de ingeniería industrial y soy empresario del sector forestal hace más o menos nueve años tuve la oportunidad de ir a la feria de cantón el objetivo nuestro pero no fue solo fuimos varios de muebleros y madereros y gente que siembra madera madera con fines de plantación maderas con fines maderables ya nos llamó muchísimo la atención viejo que de una provincia de China a otra la legislación es totalmente diferente y eso se refleja en la estructura de costos de los productos de ellos por ejemplo para aterrizar bien mi pregunta yo tengo o tenía una fábrica de puertas que le vendíamos a Hong Deepwood en Estados Unidos sacábamos 400 puertas por semana esa productividad en China en la feria de cantón lo que le daba era risa porque en un tallercillo yo tenía 400 personas o sea que sacábamos una puerta por persona por semana con la tecnología aquí de Costa Rica y allá cualquier tallercito con 4 personas sacaban lo mismo con 4 personas pero cuando fuimos nosotros a automatizar la producción porque una máquina que se llama un pulpo imagínense ustedes lo que es ensamblar una puerta yo tenía una planilla de 30 personas para ensamblar una puerta allá lo hacen dos en un pulpo viejo y entonces la productividad hay gente que no se incapacita que no está reclamando ni hablar o sea el costo-beneficio era enorme de comprar un pulpo allá con el nivel de producción que nosotros sacábamos aquí por mes en un año nosotros teníamos ya se pagaba y el retorno de inversión estaba asegurado pero resulta que cuando compramos cuando queríamos comprar un proveedor tenía una una estructura de costas tenía un precio y un plazo de entrega otro tenía una estructura de costas otro precio otro plazo de entrega entonces al final nosotros aquí hicimos mucho MacGyver si es que lo podemos llamar así para ver cómo hacíamos para que obtener digamos el mejor retorno el mejor tiempo el menor tiempo posible porque es un picado aquí para nosotros aunque suene muy feo 30 personas menos de planilla la resumíamos a dos o sea 28 personas pero esas dos personas eran mucho más calificados que cualquiera de todos los que estaban ahí en esa línea de ensamble ¿me entiendes? pero entonces duramos como al final siempre lo hicimos el negocio pero duramos como dos años entre un proveedor y otro y otro y otro y otro y una legislación para una cosa porque hay provincias en China que usted no puede automatizar la producción si yo tengo una máquina que me da 20 piezas por minuto y esas 20 piezas yo las saco en un día con 30 personas eso no se puede hacer en todas las provincias de China bueno me pregunto entonces la legislación de una provincia a otra es tremendamente diferente y la estructura de costos también y eso es algo como que nadie lo dice nadie lo comenta eso es porque vamos mal de tiempo yo lo he comentado aquí y es muy interesante lo que dice y lo he comentado China es un país de 1400 millones hay 34 provincias 33 más Taiwán pero déjenlo en 34 que hoy en día la cosa no está muy como para hacer bromas y cada provincia es un mundo hay provincias de 100 millones de habitantes completamente desatendidas que no hoy en día hay ahí de todo pero hace 10 años había regiones de 100 millones de habitantes donde no había un Starbucks o no había un McDonald's imagínense los países que todavía estaban por descubrir ahí entonces totalmente de acuerdo bajo mi punto de vista no hay tantas diferencias pero hay muchísimas diferencias y hay que entenderlas para poder comerciar con China y con respecto a lo que usted dice de la eficiencia totalmente los niveles de eficiencia de China son increíbles y escapan a nuestro conocimiento en muchas ocasiones ¡Gracias!